Primero empecé en la danza, y luego cuando llegó Patin, una compañera, pues ella me dio que hay que entrar en las iniciativas. Yo así me pasa lo mismo, ahí empecé con la danza. Empecé a entrar en talleres de iniciativas. Por parte de un taller que dieron, creo que me invitó Marush. Me acerqué por mi compañero Juan Antonio, me invitó y así entré. Estoy feliz porque cuando llegó la iniciativa, pues principalmente me cambió la vida. Puedo sentir que puedo participar, que tengo el mismo derecho que los hombres. Yo me he cambiado la vida porque me di cuenta que debemos respetar entre los compañeros y amigos. Para que respetemos. No hay que hacer bullies y eso. Hay que respetar entre nosotros. Tenemos el mismo derecho. Me ha sentido mucho de los talleres, lo que han dado sobre equidad de género. Pues me siento muy bien. Ahí aprendí muchas cosas que no saben. Bien, quiero aprender unas cosas ahí. Por ahora quiero aprender cómo hacer un cortometraje. Y estamos pensando en hacer una. Mi sueño de seguir, de cuando se acaba mi covash, de seguir estudiando. Porque las iniciativas dicen que tenemos derecho de seguir estudiando, de hacer lo que uno quiere hacer en una vida. Yo he decidido seguir estudiando cuando termine mi covash. Porque quiero seguir estudiando, no quiero casarme así de tan joven, pero yo quiero seguir estudiando, salir adelante. De ser enfermera, de ayudar a las personas. Quiero estudiar agrobiología. Me envío como una gran mujer que quiere luchar por su sueño, que quiere ser alguien en la vida. Y lo que más deseo, si Dios quiere ser una actriz o cantante, este es mi sueño. Primero, Dios puede lograr.